Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, en relación al compromiso adquirido entre el Grupo Político Ciudadanos y el Gobierno de España de poner en marcha un plan de reactivación turística, ¿qué previsiones tiene la Junta de Castilla y León en cuanto al desarrollo y ejecución de dicha puesta en marcha en nuestra comunidad? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, señor presidente. Estimada señora Gago. Contar con recursos extraordinarios para afrontar la crisis ha sido el planteamiento de la Junta ante el Gobierno de la Nación, lo que supone profundizar en una idea que hemos venido practicando desde este Gobierno, la colaboración entre las distintas administraciones públicas y privadas y la coordinación de todos los esfuerzos convencidos de que solamente juntos podemos salir de la crisis. Nuevos fondos permitirán desarrollar tanto las medidas previstas como otras de nueva creación. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Gago López. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, tras la crisis sanitaria en nuestra comunidad nos enfrentamos a una crisis sin precedentes a nivel social y económico. Las previsiones son muy preocupantes, especialmente para el sector turístico de Castilla y León. Hablamos de una actividad que aporta el 10% del valor de nuestro Producto Interior Bruto, que en el último año ha ampliado a más de 100.000 trabajadores y que es líder y referencia en pernoctaciones de turismo rural. Mire, frente a los que piensan que desde Ciudadanos sí creemos en la importancia del turismo como actividad para crear empleos y riqueza, miles de castellanos y leoneses dependen de este sector y no les vamos a dejar abandonados. Fruto de esta convicción, nuestro grupo político logró hace una semana el compromiso del Gobierno de España de aprobar un plan de reactivación turística. 2.500 millones de euros destinados a potenciar este motor económico gracias a una línea de avales ICO y a un plan de inversiones directas. Pero lo que es más importante, gracias a Ciudadanos hemos conseguido que el Gobierno de Sánchez pase de considerar al turismo como una actividad de bajo valor añadido a definirlo como una prioridad. Señor consejero, en la reconstrucción de este sector, nuestra formación sí tiene clara la ruta a seguir. Debemos de mitigar los efectos de la crisis sanitaria, proteger a nuestros trabajadores y empresarios del sector, asegurar una respuesta conjunta a nivel nacional y europeo y potenciar el atractivo turístico de nuestra comunidad. Esa es la verdadera política del valor añadido, esa es la verdadera política útil, lo que pone por delante el interés general, los empleos y a las familias que viven de un sector tan crucial para España y también para Castilla y León, y a la que Ciudadanos defiende y defenderá siempre. Señorías, tenemos por delante una oportunidad única, la de consolidar a nuestra comunidad no como alternativa, sino como uno de los principales destinos turísticos de nuestro país para este verano. El turismo rural y el turismo de interior ocuparán el primer lugar en oferta vacacional de este año y Castilla y León debe ser protagonista de ese momento. Desde la calidad de nuestros servicios, desde la sostenibilidad de nuestro modelo y desde la riqueza y diversidad de nuestro entorno. Debemos devolver la confianza a quienes nos visitan. Somos un destino seguro, preparado para garantizar que su experiencia esté al mismo nivel de sus expectativas. Por todo ello, señor consejero, le pedimos que solicite al Gobierno de España dos cosas, claridad y compromiso. Claridad, para concretar los términos del plan de reactivación turística y ofrecer certidumbre a los trabajadores, empresarios y turistas que decidan visitar Castilla y León. Y compromiso, para adoptar cuantas medidas sean necesarias que permitan asegurar el futuro del sector. Cuente con todo nuestro apoyo para seguir avanzando hacia ambos objetivos. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, señor presidente. Señoría, como apunta, creemos en la importancia del turismo como actividad esencial para generar riqueza y empleo y defendemos su condición estratégica para la economía de esta comunidad. No está de más, en este momento, recordarlo ante esta Cámara y recordarlo mucho que nos jugamos. El contenido del acuerdo que usted citaba encaja perfectamente con nuestra estrategia para afrontar esta crisis. El establecimiento de un subtramo preferente de unos 2.500 millones de euros de líneas de avales del ICO. Planes de sostenibilidad turística en destinos para acelerar la transformación del sector con una inversión aproximada de unos 70 millones de euros. Creación de un observatorio de inteligencia turística que ofrezca información actualizada a las comunidades autónomas. Creación de un repositorio digital común y único que actúe como una plataforma o portal abierto con alrededor de 2 millones de inversión. Reforzamiento de los destinos turísticos inteligentes con una inversión de unos 75 millones de euros. O programas de formación, capacitación y transferencia de conocimiento para la digitalización con una inversión prevista de 4 millones de euros. De la mano del sector turístico, la Junta de Castilla y León y la Consejería de Cultura y Turismo hemos diseñado medidas específicas en apoyo a las empresas y profesionales turísticos. Y afrontamos con esta hoja de ruta los tres principales problemas a los que nos enfrentamos. Proporcionar viabilidad económica a corto plazo. Mañana se publica la convocatoria de las ayudas destinadas a dotar de liquidez a las empresas del sector. Por otro lado, garantizar nuestra oferta turística, para lo que hemos presentado recientemente un sello Turismo de Confianza, al igual que han hecho otras comunidades autónomas. Y, por otro lado, impulsar la demanda turística, para lo cual estamos desarrollando, la vamos a presentar en breves fechas, una campaña de promoción donde defendemos un turismo no masificado y de calidad, que ofrece cultura y patrimonio, espacios abiertos, una oferta gastronómica de primer nivel y una riqueza medioambiental inmejorable. En suma, un turismo sostenible, seguro, auténtico, que debe convertirse, como bien apunta, en un factor de oportunidad ante el turismo nacional y familiar que debemos aprovechar. Nos pide que solicitemos, he apuntado, claridad y compromiso. Efectivamente, la semana pasada, precisamente, nos hemos dirigido a la ministra de Turismo solicitando la información sobre las soluciones que están estudiando para incentivar la demanda nacional. Y no dude que lo vamos a seguir haciendo. Como bien dice, practicamos la política útil. No la entendemos de otra manera. Muchas gracias.